La Universidad de Salta La Universidad de Salta está, digamos, está en mi corazón desde hace mucho tiempo. Creo que es oportuno el momento para felicitar a todos. La universidad tiene que seguir creciendo. Es todavía joven para lo que son las universidades, pero creo que tenemos que aprovechar la experiencia que tenemos para agrandarla más, hacerla más sólida y sobre todo hacerla prestigiosa en todo el país. Felicidades a todos por un nuevo aniversario de la creación de la universidad.